Bien, la cosa está igualada, démosle una lección a ese cabrón, vale, seguidme chicos, es una locura Hola gente, muy buenas a todos, le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mafia 2 y nada, ahora vamos a continuar acá Vamos a empezar así, que es donde lo habíamos dejado Vamos Oh, se me quedó trabado ahí el personaje No, Vito, no, ¿en serio? Dale Están ahí, están ahí escondidito A ver, vamos a poner la Magnum Mira, mira, mira No, sí, sí, sí Lo maté, lo maté Ya está No, sí Esto te disparan y ya está Y te dejan enseguida en blanco y negro A ver Necesito recargar esta Ahí, perfecto, ahora sí, estamos al máximo Mirá, este sobrevivió No sé cómo, pero sobrevivió Bueno, tenemos que ir a cazar Tenemos que ir en busca de estos dos Bueno, gente, lo que voy a hacer es pasar corriendo para allá al fondo Porque esta sí, que me acuerdo esta parte Acá desde allá arriba, de aquella plataforma Están acoballados desde allá arriba Y Derek te va a empezar a lanzar bombas Molotov Digamos que acá te podés esconder, ¿no? Ahí o ahí Pero lo ideal sería irse hacia el fondo Porque las Molotov Aunque estés escondido acá Igual te dan Más la balacera De los enemigos Ahí, perfecto Bien, bien, bien Todavía podríamos arreglarlo, Vito A ver, vamos a intentar Hay que tener cuidado porque ahora van a ver A ver ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Ahora van a tener que empezar a pasar por acá De esta sí que me lo acuerdo ¿Ven? Porque allá está la escalera Y es la única parte donde Vito, estás cometiendo el mayor error de tu vida A ver, a ver, a ver si pasan Mirá, mirá, mirá ¿No les digo? Vas a morir aquí, Vito Como tu padre Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá como lo... ¿Eh? Como lo sobra ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? A ver si hay más ¿En qué estás pensando, Vito? ¿Crees que te irás de rosita después de hacer algo así? Mirá, mirá, mirá ¡Estás jodido! No, es que salís un poquito y te acribillan Vamos a arreglarlo, Vito Mirá, mirá, mirá Cuando acabemos contigo Te voy a echar a las ratas Yo creo que estos dos fueron los últimos Ahora queda Derry nomás ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Mirá, mirá, mirá ¿Vas a morir aquí, Vito? Como tu padre ¿En qué estás pensando, Vito? ¿Crees que te irás de rositas después de hacer algo así? ¡Estás jodido! ¡Lo maté, lo maté! Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que... Bien Resulta que estaba siguiendo sus mismos pasos Pero era un alivio conocer por fin la verdad Y la muerte de Derry también me dio para resolver otro problema Registra la oficina de Derry Revolver del 38, bien Acá está Ahí está, mirá Guarda el cambio, inmundo animal Mirá Por las dudas, para que no vivan Acá están las molotov ¿Por qué no las agarran? Llegate un par de molotov, Vito No, parece que no A ver, vamos a investigar, a ver si hay alguna revistilla No creo Pero bueno Por fin Nos deshicimos de Derry Ya está, limpiamos acá un poco Esta parte del puerto No, ya no hay nada Bien, bien, bien Genial Ya les digo gente Si ustedes se ponen allá A disparar desde allá Desde aquella zona Desde acá arriba Son blancos muy fáciles Para estos Mal nacidos Por el tema de esas molotov Claro, y cuando te Te querés mover de un lado para otro Para Intentar esquivarla Desde allá arriba Ya vieron Todo lo que había Claro, y te empiezan a disparar Y Olvídate Bueno, ahora 23.000 Creo que he encontrado los fondos de jubilación de Dereck Claro Tenemos 25.000 26.000 Redondeando Tenemos 26.000 Necesitamos Ganar Gana 27.500 O sea que nos faltan Este 1.500 Un poquito más de 1.500 Para ir a saldar la deuda con Bruno El prestamista Y que todo esté ok En los póster Qué bueno que están Vamos Vito Esconde el arma Que Si te ve la policía Armado No pasa nada Dale Ahí lo ven a Vito Con ese traje Ese traje negro Esa parte La tuve que volver a hacer Gente No sé qué había pasado La cuestión es que La tuve que volver a hacer Y La dejé desde allá Donde comenzamos Este capítulo Porque por ahí Ven que Lo ven a Vito Con otro Con otro Traje Con esta camisa negra Y pantalón negro Así que bueno Tuve que Simplemente tuve que repetir Problemas técnicos Vamos a decirle Problemas técnicos Ahí está Pero bueno Comenzamos desde ahí Donde lo habíamos dejado Ya nos deshicimos de Dere De De toda esta mafia Inmunda Ahora lo que tenemos que hacer Es Bueno Recaudar Un poquitito más de 1.500 dólares Para completar los 27.500 Y Después ir a lo de Bruno A pagarle Vamos Vamos a hacer eso Nos decía ahí Que para poder Ganar dinero Podemos robar Estas tiendas ¿No? Así Tiendas de ropa O ir a lo de Bruschi ¿No? Y Hacer eso Lo de Vamos a marcar Lo de Bruschi Hacer eso Lo de Meter los coches En la prensa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a lo de Bruschi Vamos a hacer Ganar dinero De esa forma ¿Por qué? Porque Bueno Primero que te pagan 400 y pico Como ya Ya vimos Anteriormente ¿No? En otro video Bueno Sin ir más lejos Creo que el episodio anterior Creo que lo hicimos O El episodio 10 O el 9 Vendimos ahí Unos cuantos coches Y ganamos algo de dinero Fácil El tema es que acá En las tiendas Por ejemplo Es difícil Digamos Es un poco Se puede complicar Por el tema De que Bueno Vos cuando entras Tenés que apuntar Al comerciante ¿No? La apuntás Para robarle Una vez que la apuntás Que ellos ya Que ya saben ¿No? Que están Que están siendo robados Lo que hace Bueno Lo que pasa en el juego Es que las Este Las cajas registradoras ¿No? Dale Papá Una mina manejando Era Tanto Quiere hacer Quiere hacer La cosa Así hizo Hizo así Y después quiso doblar ¿Podría? A ver Podría robar Una tienda Para mostrarle Por ejemplo Vamos a robar esta Espero que salga bien Que la pueda hacer bien Lo que pasa Es que hay También policías Camuflados Dentro de las tiendas ¿No? Cuando Vas a atracar Que sacas el arma Hay policías De civil Están camuflados Ahí Entre la gente Que está comprando Y Claro Vos te ponen a robar De repente Uno de los civiles Saca el arma ¿No? Porque te ve que está Estás queriendo atracar la tienda Y te caga A balazo A mi mamá Ahí vamos A que pase el coche Ese de policía Ven por ejemplo Este Puede ser este 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 Fíjese que este Cómo vas a hacer El boludo Este de seguridad Este No sé si es de seguridad O policía Pero está camuflado Miren cómo vas a hacer El boludo Ahora cuando Voy a atracar la tienda Fíjese cómo Empieza Cómo saco un arma Este Mirá Mirá Ahí robamos la tienda 200 dólares Y nos vamos Acelerá papá ¿Vieron no? ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo había uno Camuflado ahí, no? En la tienda Bueno Ya No creo que Que tenga que volver a A explicar eso A ver ¿Cuándo nos marca el radar? Dale Marcame el radar Y bueno Digamos que se puede complicar Ahora la hicimos bien Pero El tipo nos disparó Casi nos mata Aparecen policías por afuera Por los coches Aparecen al toque Y cuando querés Esca Esta vez Como dije Zafamos Pero Bueno No siempre Va a ser así Y Todo eso Por solamente 200 dólares Ya vino que nos dieron Solamente La caja registradora Solamente pudimos sacar 200 dólares Y Si vamos a hacer eso Si hay que hacerlo De esa manera Atracando tiendas Vamos a estar un buen rato Acá Este Bueno Atracando tiendas ¿No? Y La mejor sería Ya la de Bruschi De manera sencilla Vamos Cazamos un par de coches Se lo vendemos Necesitamos solamente 1500 Por ejemplo Ahora ya tenemos Este coche acá Que estamos manejando Este coche Con este coche Ya tenemos 400 Con dos coches más Que vendamos Ya conseguimos La plata Para Bruno Y Siempre acá Siempre hay uno o dos Aparcados Uno o dos coches Aparcados Ahí hay uno Fíjese Ahí hay uno Con lo cual Metemos estos dos Acá Metemos estos dos Vamos a buscar uno más Y ya está Eso de atracar la tienda Bueno Puede ser Divertido ¿No? Para Bolivar un rato Ir a atracar la tienda El que se quiere arriesgar No Pero ya que está Esta Ya que está Esta forma De hacer dinero fácil Vamos a aprovecharla Ahí estamos Rápido Rápido 427 Bueno está generoso Antes nos daban 410 400 420 Creo Nos está dando 7 dólares De más Bueno gente A ver Vamos a meter este Ahí tenemos ese coche Para irnos Ahora De paso conseguí uno Para poder irnos Desde acá Con este ya está ¿No? A ver Ya acaba de pasar A ver A ver a ver gente Esto Esto no lo voy a editar Bueno Fíjese en esto Fíjese en esta remasterización Lo que Lo que Lo que me acaba de pasar La remasterización La de 2020 La nueva remasterización Del juego Mafia 2 Esto en el El juego original Nunca me pasó Mirá 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 Se trabó la presa La prensa Traje un coche Lo acaban de ver Lo puse Encima No me salió La frasecita esa Que te pone Para que Para que suba Y la aplastes Quedó trabado Se acaba Se acaba Se acaba de romper La prensa No Igual Eso no No es que Se haya roto La prensa Esto es Un bug Del juego Un bug Gravísimo Del juego Fíjense 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 que Ahora ya no puedo Meter más coche Porque se trabó Esto es increíble Esta es la frutillita La frutillita De la torta Vamos a tener que alejarnos Un poco A ver si Si se resetea De acuerdo Más fallos del juego Más fallos del juego Increíble Más fallos del juego Es como que agarraron el juego Lo estrujaron un poco Le metieron solamente Un poco de nitidad Gráficamente Y lo tiraron ahí A la cacerola Tomen Vayan y Comprenlo Bueno Yo realmente no lo compré Así que Obviamente Yo lo juego Antes de De comprarlo Primero Primero los pruebo De la manera De otra manera Para que no me ocurra Este tipo de cosas Obviamente Ahora si Ya tiene suficiente dinero Dice Ve a ver a Joe Bueno gente Esto lo voy a dejar Obviamente Esto no lo voy a editar El bugarro Que acabamos de tener ahí Eso lo voy a dejar acá Para que quede Para que quede registrado Para que Todo el mundo Lo pueda ver Las clases de remasterizaciones Que se hacen en el 2020 Y ahí De repente Viene alguien Y Que se quiere comprar el juego Y dice Uh a ver Vamos a ver A ver que tal Lo que pasa Que claro Va a tener que llegar Hasta este episodio Para que Para que vea la realidad Pero bueno Y encima Fíjense en esto Este juego Me vino con los DLC Venía con los DLC Y tenía pensado Subirlos también A los DLC Los voy a subir Pero me lo voy a pensar Si subirlos Con la versión Con esta versión Remasterizada O si subirlos Con la versión original Voy a ver Seguramente Seguramente Traiga la versión original Para hacer Los DLC Hay tres DLC Para hacer No son muy largos Ahí te dan un par de misiones Para hacer Extra Que bueno Están buenas Como complemento A la historia Tengo ganas De traer Los DLC Pero con la versión original Para que lo podamos Disfrutar acá Y sacarnos El mal sabor De boca Que nos está dejando Bah A mi No son ustedes Pero a mi Me está dejando Un mal sabor De boca Esta remasterización Un mal sabor De boca Tremendo ¡Pum! Un conductor A la fuga Recibido No Vaya para Ahí Estos payaso A ver A ver Para Dale Dale Papá Baja Mira por donde vas Baja Correado Estúpido Baja La karma Acá Chau Bárbaro Yo no estaba Pensé que llegaba tarde Así que fui a por algo de comer Oh Dos horas más tarde Joe seguía sin llegar Se hacía de noche Y me estaba preocupando Tenía que buscarlo Bueno Ahí parece que no lo encuentra Joe No lo encontramos a Joe Seis horas después Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon Voy a ver si Eddie sabe donde está Joe Vamos Vamos a agarrar uno de los coches que tenemos acá ¿Por dónde estará Joe? Eh Que lo estamos buscando acá Bueno Podríamos ir sin Joe Directamente a lo de Bruno Y pagar la deuda ¿Para qué lo Lo queremos a Joe? No es necesario Eh Visto Ahora tenemos que atravesar toda la ciudad En busca de este Sanguango Aprendí a conducir Imbécil Mirá como me dejó En rojo y blanco Me dejó La imagen Con manchita roja Ahí arriba Mirá 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 Como tiró esto Quemamos rueda Ahí Pero Como si estuviésemos quemando pasto A ver A ver Eddie No No nos enteramos de nada ¿Qué ocurre? Henry ha muerto ¿Qué? Los putos chinos Lo asesinaron a plena luz del día ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Nada de nada Quería que participase en un negocio Pero Pasé ¿Qué ocurre? Henry es Bueno Era estúpido Traficaba con droga con los chinos Sabía que estaba prohibido Y lo pillaron Carlo le puso una multa Y le dijo que se olvidaría del tema Pero los chinos traicionaron a Henry Y se lo cargaron en mitad del parque Mierda No conviene hacer negocios con los amarillos Pero aún es peor Henry no trabajaba solo Ayer alguien se cargó a un montón de chinos En Chinatown Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci Ya han empezado a amenazar a Vinci Si esto no se arregla rápido La mierda nos llegará al cuello ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie Te lo juro ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días Pues tienes suerte Ahora Carlo está fuera de la ciudad Pero cuando vuelva Esto se va a poner feo No jodas Espero que no me estés engañando, Vitor O sea que Joe no está acá Lo vemos con Giuseppe Suele estar bien informado Vamos luego de Giuseppe entonces Agarramos nuestro bólido Smith Cuidado, cuidado Cuidado con mi bólido Vamos, Vitor Vamos, Vitor Cuidado, cuidado Que se nos va un poquito Menos mal que agarramos este Es bastante, bastante veloz Giuseppe ¿Cuál era Giuseppe? ¿El que nos vendía la ganzúa? Ah, el orejón Vamos a meternos por acá Este tiene el negocio El localcito lo tiene bien escondido Ahí Ay, Giuseppe Eh, ¿por acá era? Orejitas Eh Giuseppe, busco a Joe Bárbaro ¿Ha estado aquí hoy? Mira, mira, mira ¡Tumbo! Sí, Joe pasó por aquí Genial, llevo buscándolo todo el día ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no No, no creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo Pero antes de terminar nuestra conversación Unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé Quizá a su bar, la Mona Lisa Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci Ya, Joe no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito La buena fortuna La vamos a necesitar demasiado La buena fortuna Vendeme ahí una pistola Chao, Vito A ver, dame una Magnum Una Magnem Magnensen Onza especial Aquí tienes Que disfrutas Ahí no me gasté más Que si no nos vamos a quedar sin plata para pagarle a Bruno No tengo que decirte que tengas cuidado Ya lo sabes Si, y vos ponete un par de tapa oreja Porque se te van a enfriar Se te van a congelar Vamos, viste Viste escalete A ver, ¿para dónde hay que ir? No, no, tranquilo que no voy a hablar así como estúpido Todo el tiempo Vamos a doblar acá Che, así que se lo llevaron los hombres de Vinci ¿No? Se lo llevaron a Joe Vito tiene un mal presentimiento Y ahora tenemos que ir a, bueno, a uno de estos lugares, ¿no? Que ponía ahí, que decía Eh, acá Encuentra Joe y sálvalo, ojo Y sálvalo Se te está acabando la gasolina Busca Eh, ah, mirá Nah Llegamos al Tokio, güey No pasa nada Lo último, si nos dejamos sin gasolina Lo hacemos a pata Cuidado, cuidado, cuidado Ah, mirá Che, gasolina, ni gasolina Entra, papá La, 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 el policía Ahí No pasa nada, es mío Yo lo reclamé primero Antes de que me veas ¡Quieto! Y quizá no te mate. Hola, colegas. ¿Qué pelotas tiene este tío? Yo también me alegro. No muevas ni un músculo. Vamos. Escucha al amable camarero y deja de joder, Vito. Primero, debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo. Nada de tonterías. El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? No estoy armado. Vale. ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. Quizá. ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada. El señor Vinci no piensa lo mismo. Quería unas cuantas explicaciones y Joe se las está dando. Y ya que has venido, ¿por qué no te unes a ellos? Y si no quiero, estas armas dicen que sí quieres. Pero calma. La vista es maravillosa. Bueno. ¿A la fuerza? A ver dónde nos llevan. La parte del edificio en construcción. Ahí está Vicky. La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos. Soy todo oídos. Señor Vinci, mire. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero oír. Ya, bueno. Ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. ¿What? Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Mirad esto como lo dejaron. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Dos. Tres. Opa. Agarra el arma. ¿Dónde está el arma? Vamos a equiparla. Allá hay uno. Voy a hacer loquito. Voy a hacer loquito. Pará. Aquí tengo que pensar que está haciendo una película. ¿Dónde está? Vamos a tener que agarrar todas las armas posibles. Bueno, acá arriba no parece haber ninguno más. Vamos a tener que agarrar, empezar a agarrar armas porque, fíjense en esto. No tengo arma. La única que tengo es esta nomás. Hay que bajar. A ver, este. Esta arma por qué no la puedo agarrar. Bueno, en fin. Cuidado, cuidado. Que esta parte es heavy. Fíjense en el mapa, ahí abajo. Ahí dejó una pistola, este. Cuidado. ¿Dónde están? A ver esta arma. Bien. Ese está acá nomás. Ahí. Bien. Bien. Vamos, chupapotas. Oh, qué buena que estuvo esta. Ahí, papá. Estaría bueno para agarrar mi tarjeta. Uh, acá está lleno. ¿En serio? Salí ahí, show. Bien. A ver. ¿Me trallaste esto? ¿No lo dejaron? Por acá. Acá vamos a tener que ir tranqui. Fíjense en el mapa, ahí abajo. Nos están esperando. ¿A dónde coño te crees que vas? Esto es lo que tienen los chabones, aunque le dispará, y parece que se están, ¿no? Como que se están retorciendo en el dolor. En una milésima de segundo es como que se recomponen y te siguen disparando. Entonces vos pensás que no, que ya no te vas a seguir disparando. ¿Magnon? Buenísima. A ver, para, para, para. Vamos a recargarla. Ahí. Vamos a llevarla. Vamos a llevarla a Magno. Bueno, ahí zafamos, no sé cómo. Hay que bajar, hay que bajar ¿Dónde están? ¿Aquí estoy bajando? No Vamos por acá Bueno, por lo menos estos tienen mitralleta Cuando los matemos no... Le reventé la espalda a ese No Error, ¿eh? Es que la posición es horrible. Ah, corriente, Joe. ¡Oh! 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 ¿Dónde está disparando? Ahí hay uno. ¡Por la luz! No puedo ver por la luz. A ver si la puedo... Un momento. Ahí. Tengo que agarrar a esta. A ver. Ahí está, ahí está. Bueno, falta uno. Ahí está. Vamos a recoger las armas ahora. Vamos a tomarnos un momentito para recoger las armas. Ahí. Acá. Bien. A ver. Vamos a recargarla. Esta ya está recargada. Esta la tenemos que recargar. La Tonzo le hay que recargarla. Vamos a llevar la Tonzo. Bien. El M1 garante. Perfecto. Claro, yo le quería disparar esto porque... Esto no te deja ver. A ver. Granadas. Y... Bueno, calculo que es por acá, ¿no? Ahí. Uy. Está lleno. Mamita. Toma. Toma. ¡A ver! Toma. 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 Uy, lo reguieron a yo Pero es que estoy bien cuidado porque pueden venir por ahí A ver Queda una granada Sean tres No, 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 salí ahí Queda uno Vamos, queda uno Allá arriba está Sale del edificio, dice Sí, no hace falta que me lo diga Sí, me voy ahí y voy a dejar todas las armas acá, seguro A ver, vamos a ver, a ver cómo estamos Vamos a chequear bien Tenemos que salir, pero tenemos que salir bien Bien preparado Esto no se termina acá, salimos del edificio y ya está No, papá, seguramente afuera debe estar lleno de milico Vamos a mirar acá esta parte Ahí agarramos munición de la Thompson, bien Ahora sí A ver, los milicos, seguro Necesitamos Ah, bien Buenísimo No hay policía Zafamos El pecho Cuando respiro Creo que tengo rotas algunas costillas Tranquilo El greco te va a curar Sí Claro Joder Cada vez que toso es como si me apuñalara en el pecho Ponte cómodo Cuanto más te quejes, peor te sentirás Oye, pita Gracias Por venir a por mí Y por estar a punto de morir Lo salvamos Le salvamos el culo Has elegido un mal momento para hacerte el gracioso Le salvamos el culo Quien sabe Donde hubiera terminado Si no hubiésemos ido a salvarlo Seguramente muerto y tirado en una zanja Envuelto en una bolsa Ya saben cómo es esto, ¿no? La mafia ¿Eh? ¿No se deben hacer eso? Todo otro tipo llevando la bolsa El fiambre Acobachado en el coche Muchas películas, ¿no? Muchas películas de acción Bueno, por lo menos ya está Ya está Pudimos terminar Esa misión, esa parte Que bastante jodida Bueno, acá como saben Los portones no se abren Hay que romperlo Es la manera correcta Según mafia 2 Ya puedo yo ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno Vale Al menos eso estará resuelto Muy buenas tardes Mario Bros ¿Qué te ha pasado? Doctor Me han dado una paliza Y estoy tosiendo sangre ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí ¿Qué? Se llama Antonio Balsamo ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo No creo que pueda volver a caminar ¿Qué? ¿Os sorprende? Tantas... Nah, ya estamos acostumbrados, papá Sí, sí Es el modo de vida que habéis... Efectivamente Es el modo de vida que queremos La suerte Podréis ser vosotros los siguientes Efectivamente Ya vale de sermones, ¿no? Eso ¿Puede atender a Joe? Sí Guardate los sermones para otro Mientras juro a Antonio Está bien, doctor Muy bien Pasa Ahí, eso No, no No pasa nada Somos con pinches Con pinches de mafia Vamos Tenemos la plata Hay que ir a arreglar las cuentas con Bruno Nos lo cargamos a Bruno Y nos cargamos con la pasta Con la pasta térmica ¿A dónde está Bruno? ¿Dónde carajo está Bruno? Ah, lo que pasa es que dice Claro Dice Objetivo Gana 55.000 para Bruno Dice Tenemos que... Claro Tenemos 54.000 Pero no habíamos reunido A ver O sea que de acá vamos hasta allá Bueno, a ver gente Acá estamos Vamos a dejar ahí el taxi Vamos a hacer la platita Ahora sí Ahora sí Ahora aparece en el mapa El punto Arregla las cuentas con Bruno Central de Empire Ah, lo que pasa es que claro La música no... Esos nombres que aparecen ahí Son los nombres de las radios ¿No? Como en el GTA Que hay diferentes emisoras ¿No? De radio Con diferentes... Obviamente Géneros de música ¿No? Pero lamentablemente Acá eso no lo podemos Dejar ¿No? Este... Vamos a llevar ese coche Con el volumen en alto Porque si no... Ahí estamos Ahí estamos Le digo un beso Al farol del colectivo Bueno, así con toda A toda marcha A toda prisa ¿Eh? De noche Con esta neblina ¿No? Espesa Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Cómo le cuesta doblar ¿Eh? Con el... Cuando va así A toda marcha Bueno, dejáme ir Correte, papá Ahí Ya, ya Te atropello, vos Le estás hablando Al gran Vito Le estás hablando Al gran Vito No te me crucé Papá No te me crucé Tachero Mugroso Estos quieren acaparar Toda la... Toda la autopista Quieren ser ellos nomás Los reyes del asfalto Dale, dale Te llevo Ahí te hago trompear Ahí, te hago trompear Como un campeón Uy, acá sabes Cómo le voy a meter Vamos a tratar de no morir Porque tenemos 27.500 ahí Y... Si morimos Nos van a llevar al hospital Y los médicos Y los médicos Se van a quedar con la guita ¿Eh? O... O los policías O uno o los otros Se nos van a quedar con la plata Ya no existe la gente honesta Hoy en día Ya la gente honesta Ya no existe Perseguimos vehículo a la fuga No, no estoy bien en la fuga Mirá, mirá, mirá Mirá cómo dejo que me atrapen Dale, dale, dale Métele, métele, métele Métele, métele Dale, dale Que nos libramos Tanto van a tirar Esto con ese... Ah, me quedé en multa nomás Ok, oficial Baje Me dejó multa Eso mismo Esto, gorreado Siempre lo hago la misma Claro, lo que pasa acá Tengo que volver hasta allá Malditos gorreado Tranquilo Tranquilo, papá Yo soy el rey del asfalto Buah Jajaja Esto no es un juego de mafia Esto es un simulador de parque Autitos chocadores Tenemos acá Jajaja ¿Le jugaste al simulador de parque? El nuevo simulador de parque Jajaja Con los autitos chocadores Mirá, cómo me... ¿Está fumando ahí? Eh, tengo que ver a Bruno ¿Tienes la pasta? Sí, tengo la pasta térmica Tienes suerte No te hagas el liquillo Debo admitir que esto me sorprende Viejo senil Y que tuvisteis algunas... Complicaciones Pero este viejo chusma Aparece la vieja de acá De acá en frente de mi casa Sabe todo Lo lamento mucho Isaac, cuéntalo Así que vuestro pequeño negocio salió bien ¿Qué te importa viejo senil? Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad Bueno, eso no te incumbe a vos Los chinos creen que los italianos los han atacado Así que van a por Vinci Bueno Eso no es bueno Sí, es bueno Para nosotros sí es bueno ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno No es asunto tuyo, viejo senil Vale, gracias, Isaac La deuda está saldada Obvio No sé ni cómo te llamas Ni lo vas a saber Vito Ah, bueno, se lo dice ¿Vito qué? Vito Escaleta Ah, ¿escaleta? Conocí a un Escaleta una vez Pero, debo decir Que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él Así que tú le prestaste el dinero a mi padre Ja, ja ¿Tu padre? Ah, de tal palo tal astilla Veo que no lo apruebas Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti Si necesitas un préstamo Ya sabes dónde estoy Claro Viejo lagartija No vengo más a pedirte un préstamo La atención es pésima Capítulo 15 Per áspera A-astra-tra Adastra Bueno, gente Ahí está Ahí hubo una cinemática ¿No? Que la vamos a ver en el próximo episodio Y... Como siempre Nos despierta el teléfono, ¿no? Ya saben Las alarmas acá No nos despiertan Nos despierta el teléfono Sonó el teléfono Atendimos Y bueno Pero eso lo vamos a ver En el... En el episodio siguiente Calculo yo que debe ser la final El capítulo final Así que... Bueno Terminamos otro episodio más Bastante heavy Escapando ahí, ¿no? De esos edificios abandonados Este... Le pusimos freno a Tere Y a sus compinches Eliminamos Muchos matones de... De Vinci Salvamos a Joe Se lo llevamos al Greco Para que lo... Lo cubre ahí Saldamos nuestra deuda Eh... Por suerte Y... Bueno Ahora vamos a ver... En el próximo episodio Que como dije Seguramente... Episodio final Este... Vamos a ver cómo continúa esto Así que bueno Gracias por pasar gente Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias por ver el video Gracias por ver el video